qué tal si aprendes a hacer bonnie hop ¿sabes cuál es? es como un ollie ¿qué onda banda? pues estoy aquí con esta chica skate se llama Aiden y el día de hoy le voy a enseñar a hacer trucos en la BMX porque ella es muy buena patinando pero nunca has practicado en una BMX entonces va a estar chido chequen el vídeo pues banda estamos aquí con Aiden y ella se acaba de rifar unos trucos en el skate es buena patinando pero también le vamos a enseñar hoy a que haga trucos en la BMX si crees poder o no? bueno va vamos por ello vamos a llevarle la bici a Aiden a ver si es cierto que muy a ver si es cierto que muy muy hago lo que puedo bueno tú ahorita me dices dónde quieres darle y de paso te puedo enseñar algunos truquillos ya ese va a ser el reto de hoy mira sustén la cámara ¿te grabas cuando lo hago? si tienes que jalar el manubrio un poco hacia contigo y encojar las rodillas y todo al mismo tiempo ¿es más fácil dándole o quieto? no como quieras como te sientas mejor de hecho dándole creo que vas a tener más equilibrio sí, 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 uno más, uno más tú puedes Aiden uno más y te ganas si lo bajas te vas a ganar un monster bien frío como ves un monster y una playera obviamente me sorprende el perro sí 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 ¿estás listo perro? recuerda es como el skate solo que con la barra pero la ventaja aquí es que tú jalas la barra hacia contigo ok, ok entonces no hay tanto peligro puedes caer sentada estoy cierta sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo al rodillazo va? va yo te sigo yo te sigo yo te sigo si ay no me voy a la mierda no no me voy que bueno que no lo hicieron muerto por qué porque quería rodarlo así ibas a hacer un bar swing pero es como bien rápido no villa si pues Aiden se la esta rifando es su primera vez con la BMX nunca te habia subido una BMX pues es que soy al chile si pues esta bonita ya me he bajado de rampa pues banda Aiden ya se desespero un poquito pero lo chido que tiene ella es que es super aferrada esto estuvo mejor eh listo banda yo creo que este va a ser el chido eh ya viene bien motivada wow jajaja si pero le sigue dando miedo porque se le estan saliendo los pies de los pedales y cuando prendes boni es lo que mas miedo da sabes jajaja así y luego estira los brazos jala ahora estira a ver jala se estira andale cuando tu estiras los brazos la llanta de atras se va a levantar en automático ok y tus pies se van a quedar pegados a los pedales jalas jalas hacia contigo y luego estiras los brazos va va yeah viva pues Aiden logró desbloquear el boni que dicen amiguitos si les gusto den like cuantos likes pides por este boni unos diez mil jajaja diez mil likes va diez mil likes banda si la quieren ver en otro video intentando un nuevo truco si quieren que en otro si si puedes bajarlo algún dia de estos en el proximo video va a intentar barspin si este video llega a los diez mil likes banda asi que a darle con todo este a lo menos que ahí esta la patineta como grabas aqui? ya esta grabando ah perfecto bien esta patineta nos lo prestó un compito gracias amigo por sacarnos de como hago un ollie a ver bien lo primero es pues subirte a la patineta subir a la patineta sentir como el balance ajá y entender que tus rodillas tienen que ir a tu pecho rodillas al pecho y el salto ya te han enseñado ollie alguna vez? si creo que el salto pues es es casi igual que la BMX si es con el tobillo ajá popeas pero como como así pam o sea no es como como así es como con el tobillo va voy a intentar con el tobillo subidas el pecho oh vale vale perfecto acabo de hacer el pecho pues empezó a regresar al patin pues que sigue Aiden ya valió verga aquí con la luz ya acaba de hacer noche vamos a dar el roll vamos a dar el roll y a buscar una chela jajaja yeah parece una mini calabaza no? si pasé por unas peras para nosotros y pues es una fruta exúptica así que supongo que así se puede abrir si esta muy cabrono algo algo pero no pues es una fruta se ve rica como un mango como un durazno quieres probar? a ver como se come? si alguien sabe el nombre de esto por favor esta bueno es como durazno pero te escaldas también te escaldaste? ajá me escaldó demasiado que pedo me lo asesino? te escaldas mucho hoy no sabe rica como durazno pero después te escaldas si tiene ese poder de dormirte la lengua descontroló el reto estuvo chido yo no pude montar mucho porque quedaba muy poca luz pero pues vamos a dar el tour ahí por la ciudad y a ver que sale para no olvidar a ese boni si lo tienes que pulir jajaja que chido hermano? que chido carnalillo ahí andamos pues banda después de una buena pedaleada por la ciudad vamos a ir a por una cervecita así que vamos vamos cerveza de barril cerveza de barril cualquiera de estos lugares o... acá agarrando es que como son animales hermano no gracias y estuvo bien tenso porque estábamos... salud salud por unos buenos trucos de BMX por el boni boni hop challenge no es lo mismo sacar esta bici después de tres cervezas jajaja que antes de las tres cervezas jajaja que antes de las tres cervezas que buena suerte tienen los que no se bañan ¿por qué? ah si es simple mismo hay que esperar ¿no? jajaja ahorita si pero... jajaja banda voy a hacer un bar spin en una grúa espero que me salga la primera jajaja ¿si quedo? si, ya quedo grabado estuvo chido ¿si te salió? si te salió y ahí te quedo grabado listo banda se acabó el video de hoy estuvo chida la sesión estuvo chido todo y bueno pues no queda nada más ya se hizo de noche ya no hay mucho que hacer revienten ese botón de like ya saben si les gusta este tipo de videos si quieren una segunda parte eso es todo por hoy yo soy Sergio Estos Boom Riders nos vemos pronto banda chau chau